Esto es un frigopié. No me puedo creer que sigan haciendo esto. Era uno de mis helados favoritos de cuando era pequeño. ¿Porque me gustaba el sabor? No, porque me hacía gracia chupar un pie. ¿Qué quieres que te diga? Te recuerdo que también en aquella época estaba también el frigodedo. ¡Qué manía tenían los de frigo con que chupáramos partes del cuerpo! Frigodedo, frigopié... Menos mal que pararon porque al final iban a acabar haciendo el frigopo. Solo había una manera oficial de comer este helado. Era mordiendo primero el dedo gordo del pie. Si no hacías eso, no sabía igual. Y luego ya los pequeñitos, uno a uno, poco a poco. Éramos niños y nos gustaba el gore. Increíble. ¡Ay, qué nervios! El dedo gordo, siempre. Todo sabe igual. Pero si sabe petit sweet. Pues no es el primer pie que me chupo esta semana, ¿eh?